Y todo se viene, pasamos mañana el gran match, el gran partido y el equipo que nos toca es Países Bajos, lo sabemos todos. Hemos ganado a Países Bajos, Rifle, le hemos ganado en el 78 y es un recuerdo imborrable. ¿Cómo estás Rifle? Buenas tardes. ¿Cómo andás María Laura? Y por ese recuerdo que vos decís imborrable, tenemos una sorpresa con vos. Y le agradecemos en vivo acá al Conejo Tarantini. Pero qué bueno. Cuando toca Países Bajos es imposible que hasta vos no. No, es un momento y un recuerdo maravilloso, ya que fue la final y la primera Copa del Mundo ganada en Argentina con nuestra gente. 3 a 1, casi nos morimos el último minuto que fue el tiro en el palo, pero son hijos nuestros. ¿Son hijos? María Laura, le dijo el Conejo y te escucha, le tiene el retorno. Hola Conejo, ¿cómo estás María Laura? Los de 78 son hijos nuestros. Son hijos nuestros, me encantó. ¿Cómo te va María Laura? ¿Bien? ¿Cómo estás? Qué bueno eso. A ver, recordame a ver si... Le ganamos. Claro, es verdad, es verdad. Es verdad, pero inolvidable eso, porque además me tiraron 3 goles, dijiste, ¿no? A ver si más, no recuerdo, uno de Bertoni. El último de Bertoni y dos de Kempes. Y dos de Kempes. Habían ganado en el 74, nos ganaron en el 74, sí, en el 74 nos ganaron y en el 78 tomamos revancha en la final y Copa del Mundo y chao, que se vayan para los países altos, bajos, pero se fueron de acá. Ya eran Holanda en esa época. Escuchame una cosa, pero es otro equipo, son enormes, son re altos, se están jugando bien, es otra gente, ¿cómo lo ves? No, yo creo que un mundial es como empezás, tenés un solo error y a veces hasta te puede costar haberte quedado acá en este mundial. Yo creo que Argentina ya lo pasó, que fue contra Arabia Saudita y creo que está yendo de menor a mayor. Creo que todavía no le tocó un equipo de los que llamamos fuerte Holanda, tampoco yo lo considero que estén al nivel de estos últimos 8 equipos que están disputando esta Copa del Mundo. Y yo a Argentina la veo, la verdad, cada vez la veo mejor, la veo más segura. Pasan por momentos a veces que son complicados, como todo partido, pero la verdad que yo le tengo mucha fe, sinceramente le tengo mucha fe. Estamos viendo mientras vos estás hablando, a pantalla partida, la imagen del Mundial 78 de ese partido contra los holandeses, de esos golazos de Kempes y de Bertoni, imaginando que puede pasar algo parecido, poniéndole toda la garra. Y si vos le ponés fe, supongo que también está siguiendo bien el equipo. Ojalá que lo ganemos los 90, ¿no? Que vayamos a la larga o los penales, así no sufrimos tanto. Claro, claro, por supuesto. ¿Vos estás siguiendo también cómo está jugando el equipo de Holanda, Conejo? Sí, lo viste, lo está, o sea que tenemos la posibilidad de ver todos los partidos. Sí. Acá hay mucha, viste, tenés mucho tiempo. Y la verdad que no, sinceramente no me impactó. Tiene jugadores importantes, eso sí, como Depay, como tiene un buen medio campo. Pero yo no lo considero en los papeles un equipo que puede llegar o llegar a ganar la Copa del Mundo, como están estos equipos que quedaron. Es un poco como la sorpresa que le pasó a España con Marruecos. Yo creo que hasta ese nivel, y sin desmerecerlo y sin faltar respeto, yo creo que Argentina es más equipo y es superior a Holanda. Ahora, después de mostrarlo sobre la cancha, en el terreno, ya cambia. Y lo de Di María, ¿cómo lo ves? Porque en el último partido no pudo jugar, quizás juega un ratito, no se sabe cuándo. ¿Para vos es imprescindible? ¿Se notó su ausencia en el último partido? Sí, yo creo que Di María, hasta el partido que se lastimó, era el jugador más importante arriba, es el que más deseclaraba, es el que más encaraba. Yo creo que Di María estaba en un nivel muy bueno, lamentablemente había llegado a una elección, no tuvo ningún problema, pero bueno, esperemos que se pueda recuperar, porque es re importante para Argentina y para esta fase, ¿no? Ahí está el rifle que debes saber más que yo, de Di María. Yo lo vi, me pusiste al conejo rifle, me puse a hablar con él, y estás ahí que sos el especialista, el grosso, y que debes saber, además, cómo está, nada. Te entrego, ¿viste? Me quedé hablando con el conejo como si no estuvieras, y estás ahí y produjiste esta nota hermosa. No, pero está bien, por eso te lo pusimos como retorno, pero yo, al conejo, ¿no? Bueno, siempre como te decía, son preguntas recurrentes, pero es imposible no imaginarte ese abrazo en el alma, con el pato que está acá también, ahí, con Daniel, con Omar, con Ricardo. ¿Cómo, cuando vos veías el Picture y Países Bajos, es imposible que no te vengan las imágenes esas? No, automáticamente pensás en la final. Aparte, pensás en todo lo vivido, lo emotivo, el abrazo del alma, la gente abrazándote, yo esa final, yo nunca más la volví a ver, yo nunca más, yo nunca volví a ver la final de la Copa del Mundo, pero me acuerdo de la gente que se llevaba el pasto, que iba arrodillado de un lugar a otro, y la alegría, es la mejor medalla que yo tengo, es la gente, la gente que lo que disfrutó y lo que vivimos todos los argentinos, fue maravilloso. Porque viste que acá seguramente te llegan las historias de gente que hipotecó, que los ahorro para venir acá a Catar, en ese momento también había gente que vendía el auto, cambiaba el negocio por entradas. Fue terrible, sinceramente hubo gente que, yo me acuerdo que hubo una persona que estábamos concentrados y se acercaba todos los días a donde entrenábamos nosotros, no podía pasar, viste que era re complicado, hasta que un día se pasó por un costadito y nos dijo, tardé como 16 días en llegar, ya con esto nos vio, nos abrazó, le firmamos las cosas, ya está, ya me vuelvo de vuelta, de la misma manera me vuelvo a Mendoza, yo con esto ya estoy tranquilo. Y otra que fue, que a mí me marcó para... ¿Había una señora que los paraba en el... Siempre, siempre. Y le dijo, tienen que bajar a esa casa. Sí, siempre. Era la, digamos, de la concentración para... Ahí tenía yo, la policía, todo esto, pero había una señora que nos saludaba siempre cuando salíamos de la concentración. Y ahí la bajábamos y la saludábamos y no parábamos, fue el primer día. Y la otra fue en Rosario, el día que clasificamos para la final, la gente estaba loca en Rosario. Y hubo un momento que el micro rosa a una señora y se cae y se golpea. Y entonces empezamos a bajar uno, dos, tres, todo el equipo para ver cómo estaba. Y se levanta y se ganó Argentina. Pueden irse tranquilos, pero de eso pasó. Pero esa fue una imagen que no me la voy a olvidar nunca más. Y aparte no había penales, ¿no? En esa final, la leyenda dice que había otro partido de desempate, ¿no? A las 48 horas. Había otro partido de desempate. Ya con el tiro en el palo antes que termine el segundo tiempo, que ahí quedó mucha gente. Mirá si te hubiese quedado el segundo partido, ya estaba. Pero fue maravilloso. Fue un momento tan lindo. Y era el más chico. Pero pará, Cone. Era el más chico de todos. Iba a cumplir 22 años. El rifle no envejece el conejo. Es idea mía. No le pasan los años. Está igual. No, el conejo siempre es una gran persona. Sí, pero aparte, ¿viste? Que está igual físicamente. No, y cumplí años hace... ¿Cuántos? Mi señora me tiene cuidando. Mi señora lo tiene cortito. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años cumplí, Conejo? Le escribo al conejo y me dice, hablá con Adriana. Hablá con Adriana, que es mi maravilloso. Cumplí 67. 67. No, pero no tiene cara de 67. Digamos todo. Lo festejamos acá. Digamos todo. No tenés cara de 67. Está muy bien. Conejo, ¿cómo ves a los jugadores ahora? Vos dijiste, Di María es imprescindible. Realmente muestra una diferencia. ¿Vos ves, además de Messi, claro, algún otro que esté mostrando una diferencia en que estemos tranquilos y seguros? Yo, sinceramente, te digo, mira, creo que Argentina tiene una defensa muy buena. Para mí tiene los tres centrales más importantes de este mundial, como un arquero que está marcando la diferencia. Más allá que de Paul, a veces por ahí se pierde un poquitito, como pasó en algún partido, pero es imprescindible. Y a la aparición de Fernández, la aparición de Álvarez. Lo que vos ves de Álvarez es una entrega tan grande, pero tan, tan, tan grande que te emociona. Y después tenés jugadores que en cualquier momento entran y desequilibran. Lo de Lautaro Martínez va a terminar de un momento a otro y van a poder empezar a hacer goles de vuelta. Bueno, lo de Messi ya lo conocemos todos. Hay apariciones de chicos que en este mundial es su primera competencia. Pero creo que Argentina está bien. Argentina puede llegar a demostrar ahora en estos últimos tres partidos, si llegamos a la final, si Dios quiere, que está a la altura de poder salir campeón del mundo. Chicos, los tengo que despedir. Me encantaría quedarme acá a vivir charlando. Tengo un montón de recuerdos de ese partido. Un placer haber hablado con vos otra vez, Conejo. Un placer. Mucha envidia de que estén allí y, bueno, cruzar los dedos de que estén en buen estado todos los jugadores, ¿no? Después mañana nos vas a contar más, ¿no, Rifle? Así es, mañana. Y le hago la última al Conejo. Dame tus semifinalistas. ¡Epa! Y va a ser Brasil-Argentina e Inglaterra. Mirá, ¿sabes? Tiramos una sorpresa. Tiramos un Marruecos. ¡Dale! Un Marruecos tiramos. ¿Qué? Pero yo creo que Inglaterra le puede hacer muy buen partido a Francia y la elimina. Entonces, ¿cómo son? No entendí. Entendí el de Brasil, Argentina. Argentina-Brasil. Semifinal y la otra. Argentina-Brasil. Inglaterra elimina a Francia. ¡Epa! Inglaterra elimina a Francia, dice el Conejo, y que Marruecos da el bombazo contra Portugal. ¡Oh! Inglaterra-Marruecos. Y eliminamos también a Cristiano. Todo, todo, todo que se quiera. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y mil gracias, Conejo. De verdad, un placer. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y vos, Rifle, ya sabés. Un placer. Otro placer. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias.